Man, if I put you on the pool right now, you'll sink like a goddamn stone. You took too much, man. You took too much, too much. Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la de puta, madre que los me parió. Estoy cansado del pasado y del presente bufarrón. Esto es Freak Station. Hola amigas y amigos, bienvenidos a otra emisión más de la estación Freak. A otro capítulo de Freak Station que como siempre pueden conseguir en nuestras redes sociales. El iVoox, el YouTube, Facebook, Instagram, etc, etc. Bueno, no hay más, etc, esos son. Pero también lo pueden escuchar como no en rbradiorock.com rock de verdad y en el circuito radial Cerebros Exprimidos. Yo soy Manuel Osada González y hoy vengo con un programa de estos que alguno catalogaría como bizarro. Bien dicho, bien dicho. Yo creo que sí es bizarro, pero vayamos a la concepción de la palabra. Bueno, porque nosotros normalmente decimos bizarro y cuando buscamos en el diccionario dice que bizarro significa valiente. Bueno, tenemos que ir al tercer adjetivo que le aplica el diccionario de la lengua española para conseguir que significa raro, extravagante o fuera de lo común. Bueno, no sé, yo utilicé la palabra bizarro para el programa de hoy y aquí lo más extravagante que vamos a conseguir es la música que vamos a poner. Porque en el programa de hoy vamos a dedicarnos a hurgar un poco en las cañerías de ciertas agrupaciones o cantantes que en algún momento de su historia hicieron algo diferente a lo que venían haciendo. Vamos a escuchar aquella canción que no esperaríamos de X o Y personaje, de tal o cual grupo. Hay muchos casos, hay infinidad de casos de música que tú no te esperarías que alguien le hiciera. ¿Cómo no? Yo he agarrado unos ejemplos, bueno, en los que voy a basar el programa. Sin embargo, podemos recordar, por ejemplo, Guns N' Roses con el disco ese de Chinese Democracy, por decir algo, ¿no? Va por ahí los tiros. Cuando salió ese disco, es perpéntico. Pues, ¿qué quieren que les diga? Mucha gente me diría, bueno, y Metallica, cuando sacó el Load y el Reload, por ejemplo, no se esperaba. Incluso si se echa un poquito para atrás, mucha gente no esperaría el disco negro de Metallica. Bueno, esos son dos ejemplos, ¿cómo no? Megadeth con el RISC. Nosotros vamos a hurgar un poquito, bueno, tampoco nos vamos a meter en el underground. Vamos a agarrar unos grupos, unos grupos que son más conocidos, o algún otro no tanto, pero bueno, que son casos claros de músicos que han hecho música diferente. Sin embargo, no significa que sea mala. Ojo, va a haber de todo. Va a haber alguno que digamos, coño, bueno, hay que pasar este dolor y habrán otros que no. Vamos a empezar con un clásico, ¿vale? Vamos a empezar con la vida expresión de lo que fue la innovación desde el inicio. Un señor, porque es así, un señor ya 73 años, llamado Gieser Butler, que en sus inicios hacía esto que vamos a escuchar a continuación. ¡Gracias! 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 Butler, más conocido como el bajista de Black Sabbath. ¿Cómo no? En Black Sabbath han habido varios bajistas, pero el papá, el papá del bajo, sin duda alguna, siempre ha sido Gieser Butler, porque este tipo fue culpable de ese sonido que marcó una, bueno, no solamente una generación, marcó todo un estilo musical, ¿no? El heavy metal, el doom metal. Yo creo que todo lo que venga de metal viene de, casi todo viene de aquí. Y, bueno, Gieser Butler nos sorprendió a mediados de los 90, sacando un álbum llamado Plastic Planet. Nadie se esperaba que esa época, en ese momento, bueno, en ese momento tendría 51 años. Tampoco es que fuera un anciano, pero para nosotros era alguien mayor, ¿no? Definitivamente, estamos hablando de 18 años atrás, si no me equivoco. Bueno, sacaron un disco llamado Plastic Planet bajo su nombre. Gieser, o G-Z-R, realmente era G-Z-R. Y en esa alineación estaba Burton C. Bell, que era el vocalista de Fifth Factory, y estaba Dean Castro Novo, y un guitarrista que nadie conocía, que se llamaba Pedro House, que es familia de Gieser Butler, si no me equivoco. La cosa es que ese disco, ese disco fue un cañonazo bailable tremendo, y una sorpresa porque era un estilo musical que iba más allá de Black Sabbath. Era con un sonido más pesado, a un rollo Fear Factory, y se puede decir que sorprendió. Sin embargo, dos años después, saca otro trabajo llamado Black Science, y yo creo que este sí fue más sorpresivo aún, porque si aquel disco tenía algunos sonidos que podían ser metal con algo industrial, Black Science se lanza mucho más por el camino del uso de la electrónica y del rollo industrial. Y ahí ya no estaba ni siquiera Burton C. Bell en las voces, estaba Clark Brown, que yo personalmente no lo conocía de nada en ese momento, y seguía Dean Castro Novo y Pedro House. Definitivamente, el uso de teclados que los mete el señor Gieser Butler y todo el rollo industrial que llevaban, pues hizo que este disco, para algunos, fuera complicado de entender. Lo arrecho de todo esto, a mi manera de ver, es que Gieser Butler nunca le bajó el pistón a la música con sus dos discos iniciales de Gieser. Vamos a escuchar una cosa que no es que sea marciana, pero pensando en Gieser Butler era algo sorpresivo. El tema Unspeakable Elvis de este disco llamado Black Science apareció en 1997. Chieper igual que no es que sea marciana, que es el tiro de los hombres, este es el tipo de ruido que les da, es que sea marciana, que no es que sea marciana, que es el estilo de arte... Oh, evil Elvis Presley Oh, Elvis, do you love me? Oh, evil Elvis Presley King's alive I see him everywhere I go Suspicious minds Elvis living in my video Plastic hair The son of Mrs. Hippie Sam This is the man Possessed by Elvis, Eric Presley Oh, Elvis, do you love me? Oh, evil Elvis Presley Oh, Elvis, do you love me? Oh, evil Elvis Presley Elvis is not dead, he's alive 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 Elvis is not dead ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién se esperaba a Rob Halford en este plan industrial que levante la mano? Yo no, no me lo esperaba. Y aquí es la prueba de que se lo tomó en serio. I am a pig. Se llama la canción incluida en el disco Boy Girls de 1996 de este proyecto llamado 2. Después Halford de alguna manera se redimiría con las huestes heavy metaleras con su disco Resurrection. Aquel trabajo que iniciaba su carrera en solitario. Ya no con Fight, sino con Halford. Y después en el 2005 entraría a formar parte de nuevo de Judas Priest con el trabajo Angel of Retribution. Bueno, seguimos en esta búsqueda del tema inimaginado. Y vamos a escuchar a otra banda inglesa que ya en su historia pegó varios cambios. como lo que vamos a escuchar a continuación en esta muestra. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lanzaron el primer disco de Heaton. La cosa es que esta gente después de sacar Action. Se lanzaron dos discos por allí. Que no funcionaron muy bien. Estamos hablando de años 76. Y los tipos decidieron lanzarse una aventura. Vamos a cambiar de estilo. Que ya lo habían hecho antes y le había funcionado. Vamos a cambiar de estilo a ver que pase. Y grabaron algo como Love is like Oxygen. Incluido en Live It Hated de 1978. Este tema fue el último. Éxito Bailable de Sweet. ¿Y qué quieren que les diga? Yo los conocía a ellos con esta canción. No podía compararlos en su momento. Sin embargo, cuando con el paso de los años. En mi cabeza había caído esta canción. Pues no en el olvido. Pero sí en esa pausa eterna de los temas. Que sabes que escuchaste alguna vez. Pero no saben de dónde provienen. Me costaba muchísimo identificar la banda. Porque no la relacionaba con la música de Sweet. Fue con los años cuando indagué un poco más en la discografía de la agrupación. Cuando descubrí a través de la portada. Que era el mismo grupo que tenía aquella canción. Que sonaba como la Electric Light Orchestra. Sonaba como los grupos semi-progresivos. Digo que tenían una mezcla de rock arena con progresivo de la época. Amigos, esto es un clásico. Y esta canción no es de estas canciones que uno diga. Wow, fue un pelón. No, no. Esta canción es buenísima. Otra cosa es que los tipos más allá de esto no tuvieran vida. Love is like oxygen de Sweet. ¡Gracias! 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 Saca del archivo mental de mi memoria este tema de los ingleses de Sweet o Sweet. llamado Love is Like Oxygen incluido en el disco Level Hated de 1978 el último gran éxito de esta gran agrupación valga la redundancia una banda que definitivamente sacó con una grandísima facilidad una serie de éxitos que forman parte de la banda sonora más fiestera del rock and roll ciertamente ellos querían que los tomaran más en serio por eso cambiaron de estilo la primera vez querían componer más demostrar que eran una banda más dura de lo que notaban los sencillos y había una cosa bien curiosa y es que cuando tú veías los singles en el lado A normalmente eran canciones que estaban compuestos por dos managers que ellos llevaban y que hacían las canciones fáciles y el lado B del single de estos dos canciones pues eran canciones de ellos y eran canciones que sonaban más pesadas eso es parte de la anécdota de The Sweet pero continuemos aquí descubriendo esa canción inimaginable o ese cambio de estilo que no esperábamos de nuestras bandas favoritas y no tan favoritas también el metal extremo tiene sus momentos bueno, como no el metal extremo está lleno de bandas que hicieron una cosa al principio y después se fueron por otros caminos no voy a poner ejemplos voy a poner simplemente unos extractos musicales de lo que viene a continuación de lo que viene a continuación ¡Gracias! 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 The Black Cycle of Sweden Bueno, este señor se le dio por matar a un homosexual de origen argelino Y por supuesto fue preso, como no Estuvo preso desde 1990 y algo, 97, creo que fue hasta el 2004 Bueno, durante todo ese tiempo, todo el mundo estuvo esperando la vuelta de Dissection Y cuando volvieron, el tipo se lanza con un disco que se llama Rain Chaos Y ese disco es Death Metal Melódico Así que ustedes imagínense la carátula de los más fanáticos Por supuesto, fue recibido, bueno, fríamente Ese mismo año, 2006, nuestro personaje John Nettbeitz Después de no haber podido entrar a Estados Unidos Se le negó la entrada para hacer dos conciertos de despedida de la banda que tenía allí Bueno, se terminó suicidando con apenas 31 años Se dice que se suicidó porque, bueno, él había logrado todo lo que podía lograr en este plano Y que definitivamente, bueno, ya era hora de irse Hay gente cercana a él que decían que esto podía estar planificado ya desde la cárcel La cosa es que Rain Chaos fue su último disco Y es un disco que es un trabajo que ha sido reivindicado con el paso de los años Porque es muy buen disco Así que lo que vamos a escuchar a continuación No es para nada así que digas vergonzoso ni nada de eso Por supuesto, si eres amante de lo que acabas de escuchar anteriormente de ellos Pues esto que vamos a escuchar a continuación te puede pegar Pero si no, vas a disfrutarlo mucho La canción se llama Starless I Own ¡Suscríbete al canal! The falsed empires will crumble And all delusion shall be destroyed The enslavers tremble With fear Soon as stars align The forbidden gates begin to open While a force was signed ¡Suscríbete al canal! 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 En la oscuridad Aquí vamos Una vez más Aquí vamos En la oscuridad Aquí vamos En la oscuridad Y la noche es para aventurar En el jardín de concreto Nos vamos a encontrar Te puedo dar a ti Lo que quieres de mí Nos uniremos En la oscuridad Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos En la oscuridad Pronto aclarará Y el cielo se abrirá Oh, sígueme Nada nos detendrá Aquí vamos Aquí vamos En la oscuridad Oh, sígueme En la oscuridad Aquí vamos En la oscuridad Aquí vamos En la oscuridad En la oscuridad Aquí vamos En la oscuridad Aquí vamos Sin límite en el tiempo Sin límite de estilo Sin pelos en la lengua Hijo de puta Y la reputa Madre que lo reparó Estoy cansado Del pasado Y del presente Bufarón Esto fue Freak Station Es capítulo WRC Ed propagate ¡Excel caffeine actual de la propaganda! De más Jesús